Últimamente hemos visto muchas películas basadas en videojuegos en las salas de cine. Algunas han sido un éxito en taquilla y otras no han superado las expectativas de los fanáticos. Hoy hablaré un poco más al respecto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los puntos positivos y negativos de las adaptaciones de videojuegos al cine. En los últimos 30 años hemos visto un crecimiento considerable de esta industria, que a pesar de los intentos, no han podido superar la experiencia original ni las expectativas de la gente. Uno de los mejores puntos a favor está en la expansión del universo. Una película permite tocar temas importantes que muchas veces no alcanzan el videojuego. Se pueden crear nuevas regiones, mejores personajes y mostrar más de la forma de vivir de estas criaturas. Además, una película también puede tomar el camino de las historias externas y completar la principal. Evidentemente, el alcance con una cinta es mayor, lo que permite que una franquicia de videojuegos sea aún más conocida y logre impactar mejor en las nuevas generaciones, así como en las personas que nunca han escuchado sobre los videojuegos. Esto permite que la comunidad de fanáticos crezca y también se produzca nuevo material como más películas o nuevos videojuegos, simplemente material que extiende la experiencia en general. Si la adaptación está bien lograda, una película puede marcar una era importante para una marca, historia o franquicia. La clave está en lograr un punto de equilibrio entre el fanservice y lo que las personas que no conocen el universo buscan. Es una tarea importante y complicada, pero si se ejecuta de manera adecuada pueden asegurar un éxito en taquilla, entre la comunidad, en internet y en todo el mundo. Los fanáticos estarán contentos y más gente se unirá a ellos. Uno de los peores problemas de adaptar historias al cine es que una cinta dura apenas unas horas, lo que asegura pérdidas importantes en la narrativa, la historia y ciertos puntos importantes de la trama. Es casi imposible condensar una historia en tan poco tiempo, lo que también aumenta la dificultad al intentar llegar a más gente. La producción debe decidir si quieren atender a los fans o a los consumidores en general. Un punto importante que deben considerar los productores está en el elenco que eligen. En la mayoría de las películas nos encontramos con pésimos actores que no hallan en realismo a sus personajes. Muchos son elegidos para asegurar ventas, sin conocer al menos un poco de la historia, los movimientos o el universo en general. Es por eso que las películas parecen sufrir de una terrible maldición. Otro de los peores elementos de las adaptaciones al cine está en la poca importancia que le dan las productoras a este universo. Lamentablemente es raro encontrar a un director y un elenco que sientan el papel, que se adentran en estos mundos fantásticos y nos lo transmitan. Aunque cabe resaltar que la misma gente que lo consume está mal acostumbrada y tampoco exige contenido de alta calidad. Es un círculo vicioso que no permite que estas industrias crezcan en conjunto. Recientemente hemos disfrutado de películas de videojuegos mejor adaptadas, pero aún queda un largo camino por recorrer. Esperemos que siga mejorando y entreguen productos dignos más adelante. ¿Te gustan las películas inspiradas en los videojuegos? ¿Cuál es tu película favorita? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.